En el centro de la ciudad de Taxco se notó la presencia de grupos de turistas que visitaron la plaza Borda, a pesar de la presencia de la tormenta tropical Max. En lo que es la zona turística del Pueblo Mágico y con algunas precipitaciones que se sintieron, varios turistas estuvieron llegando a Taxco acompañados de guías federados de turistas o bien por separado para ingresar a la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. Con todo y la amenaza de lluvia por el fenómeno natural, el turismo nacional como internacional estuvo bastante tiempo en el centro, recorriendo los negocios y también las calles principales. Además disfrutaron de las temperaturas bajas y lo fresco del ambiente. Aunque la Secretaría de Turismo Estatal reportó que para el lunes se tuvo una ocupación hotelera de 18%, el turismo flotante generó movimiento en los comercios establecidos y en los artesanos que ofrecen sus productos en una parte de la vía pública. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.